La tecnología avanza y nosotros nos actualizamos JW Producciones, la magia del audio y video digital Creamos y producimos lo que tu necesitas Arreglos musicales, jingles comerciales y propagandas Pistas musicales, grabaciones para grupos y orquestas Producción para solistas totalmente digital y en estéreo Síguenos en Facebook como JW Producciones La magia del audio y video digital Gracias por ver el video